Y miren esto, alegando que son pobres y que no tienen a dónde ir, un grupo de familias en Manzanillo, una comunidad que está entre Montecristi y Dajabón, por ahí, ¿verdad? Han convertido una pensión en local antiguo del hospital de esa zona. Es que el gobierno entregó uno nuevo, ¿eh? Entonces este edificio estuvo vacío por un tiempo. Miren ustedes. La razón es porque yo soy una madre de familia de cuatro muchachos. No tengo trabajo, no tengo a dónde vivir. Tengo una niña especial en la calle que anda a día y noche pidiendo porque no tengo cómo defenderme. Y ocupé una vivienda aquí, que yo supongo que era del estado, que era el viejo liceo de nosotros, la vieja escuela, el viejo cristal. Y entonces debemos tener meses de casa, le está montando para afuera y como usted estaba desculpado, nosotros lo cogimos. Y le damos gracias al presidente que él tiene que apoyarnos porque nosotros somos una persona vieja y ya no tenemos fuerza para trabajar porque ya no le dan trabajo a los viejos. Y no tenemos dónde vivir, tenemos nietos, tenemos hijos y por eso nosotros hicimos la fuerza y le entramos en este hospital. Vamos a hacer un llamado al señor gobernador de Montecristi, Marcelo Cordero y a Tito Bejarán que son de los más cercanos al presidente. Queremos el apoyo de ellos ya que nosotros estamos aquí habilitando esto porque nosotros no tenemos dónde vivir, estamos pagando alquiler. Y hay otra cosa, ya Manzanillo se fue abajo porque esos barcos que estaban aquí todas navidades se fueron. Votaron aquí cincuenta y pico de personas que ahora mismo andan aquí vagando y ambulando y no encuentran que darle a su fin. El patio exterior se ha convertido ya en el patio de juegos del nuevo barrio improvisado en lo que antes era el hospital de Manzanillo. Miren, yo sí les voy a decir algo, en Manzanillo yo todavía no entiendo de qué la gente vive. Porque no hay empleo, lo que dependía del puerto ya desapareció y el proyecto de la Cruz de Manzanillo, pues de manera muy específica puede dar a un número de familias empleo. No masifica para quienes residen ahí. Antes se vendían los pescaditos y esas cosas. La gente está teniendo de nuevo que salir a pescar para ver si pica algo. Pero eso no da para todos. El gobierno todavía no ha reclamado el local. Y la gente está pidiendo que se los dejen. Vamos a ver hasta dónde esto aguanta. Porque definitivamente es una propiedad cuya razón de ser tiene otro espíritu. Mientras tanto la gente lo tomó. Esa es la nueva pensión de Manzanillo lo que ustedes están mirando ahí.